Estrategia para soportar el dolor y el sufrimiento Hoy te quiero traer la que utiliza Eliud Kipchoge ¿Y quién es Kipchoge? Pues es el maratonista más famoso y mejor de todos los tiempos Ha batido el récord de la maratón Consiguiendo bajar en menos de dos horas Es el primer humano que lo consigue Pues te voy a contar cuál es la estrategia que él utiliza cuando está en estas carreras Y te aseguro que pasa mucho sufrimiento y dolor corriendo a esa velocidad durante 42 kilómetros Pero antes de contártela, te quiero contar por qué funciona su estrategia Pues es algo que cuenta Bruce Lipton, que es reprogramar tu cerebro Al final, todo está en nuestro cerebro Bueno, no todo, pero muy buena parte Y te voy a poner dos casos concretos de cómo puedes reprogramar tu cerebro O más bien, cómo se reprograma nuestro cerebro sin que nos demos cuenta Un caso muy claro es cuando tú estás por ahí y te persigue un león Y te tuerces un tobillo ¿Qué pasa? Que como no tienes tiempo para estar lloriqueando Tu cerebro dice, tienes que seguir corriendo o si no Entonces, suprime ese dolor Ese dolor de ese esguince de tobillo que te duele mucho Lo suprime para que consigas seguir corriendo y puedas sobrevivir Otro caso no tan extremo Por ejemplo, me lo contó mi psicólogo hace mucho Diciendo que un amigo suyo Justo estaba cogiendo a su hijo que tenía como 20 kilos Y lo iba a subir a dormir a la habitación Y como él estaba también medio dormido Pues tenía a su hijo en brazos Se tropezó Se dio un golpazo tremendo Y en ese golpazo se rompió la tibia Para que veáis el golpe Y aún así, con la tibia rota Consiguió subir el primer piso Y dejar a su hijo en la cama ¿Por qué? Porque su cerebro reprogramó y dijo Bueno, esto ha sido un golpe Pero tengo una misión Una tarea que cumplir ¿Qué pasa? Que cuando estamos tranquilamente Y nos damos un golpe Pues nos duele mucho Y buscamos a nuestra mamá Pero cuando estás en una situación de peligro O en una situación que le das mucha importancia Tú puedes conseguir reprogramar tu cerebro Y esto es lo que hace Elliot Kipchoge Que cuando está corriendo a tope Que está sufriendo Cuando más sufre Esto lo podéis ver Porque lo dijo en el podcast de Rangan Y comentaba que cuando más está sufriendo Cuanto más dolor tiene Su estrategia era sonreír Le puedes ver sonriendo Cuando corre Y no es porque esté súper alegre Es como intentar reprogramar su cabeza Para que ese dolor Ese sufrimiento No le cueste tanto ¿Vale? Pues aquí tenéis esta estrategia Espero que os haya gustado Ya sabéis Mirad el resto de vídeos Con estrategias para soportar El sufrimiento y dolor Y conseguir tener un mejor rendimiento Que al final mezclo las palabras En vuestra competición Pues un saludo Pasad buen día Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!